La profesora, la profesora, la profesora bailatriz La profesora, la profesora, la profesora bailatriz Y está muy bien la geometría, de historias habla todo el día Perfecta es en anatomía, nos encanta con su simpatía Así, así, su mejor materia es el tuiz En geografía y en psicología Muestra toda su sabiduría Siempre en su clase hay alegría Bailaría el tuiz de noche y día La profesora, la profesora, la profesora bailatriz La profesora, la profesora, la profesora baila el tuiz Así, así, su mejor materia es el tuiz En geografía y en psicología Muestra toda su sabiduría Siempre en sus clases hay alegría Bailaría el tuiz de noche y día La profesora, la profesora, la profesora baila el tuiz Niños al recreo La profesora, la profesora, la profesora baila el tuiz